No eres marinero de mi tía na ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Una rosa del parque me viva al pasar ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Contra de volante y con mantilla Dará abrazaré, salero y gracia Salero y gracia, salero y gracia Dará abrazaré, salero y gracia Salero y gracia, salero y gracia Salero y gracia, salero y gracia Salero y gracia, salero y gracia Salero y gracia Salero y gracia